La nueva actualización de Country Humans Maker, agregaron banderas especiales, también dependencias, que lindos, que bonitos, suscríbete para tu canal, chau chau, like and subscribe. Por mi canal, vengo, vengo muchas, vengo muchas banderas de esto, y para eso, de esto, tiene muchas banderas, si, me gusta, fuma y chano.